Bueno, el hospital de Bulón es muy importante para nosotros, toda la zona de Bulón, Villa de Lina, toda la zona de influencia, es muy muy importante porque este hospital es un hospital de primera atención, es un hospital aparte con fuertísimos consultorios, y acá estamos abocados al área de internación. Obviamente el hospital central de San Isidro, el que lleva el nombre de Melchor Pose, es el hospital de todos los sanisidrenses, pero este es un lugar donde se hace mucha atención primaria y es un hospital de agudos importante. Y la intervención en todo lo que tiene internación, porque estos son hospitales de muchísimo, muchísimo uso, así que siempre cada tanto se para una de las salas de los hospitales y se entra a trabajar en la puesta en valor. Todo con nueva tecnología de LED, en todo lo que es iluminación, tomas de oxígeno, o sea, todo lo que es parte eléctrica y todo lo que es zona de oxígeno. Y también estamos instalando todo filtro cepa para tener una absorción total de los microbios y todas las bacterias que podíamos tener en el ambiente. Acá va a haber dos salas de aislado completamente, y en este sector que está la ventana es donde ahora nosotros vamos a hacer una salida de emergencia, que nos va a permitir al hospital darle mayor seguridad y tener un flujo distinto para la gente. Esta es parte de la recorrida, no quería dejar de estar acá en el hospital de Bulón, y sobre todo esto que es una puesta en valor, es algo muy, muy, muy importante.